Este miércoles 10 de febrero a las 19 horas, el cuerpo de bomberos de Tulum, Quintana Roo, recibió una alerta y reporte de un incidente de fuego. Este percance se estaba llevando a cabo en el Hotel Ajao, en el kilómetro 7.5 de la zona costera. Al arribar al lugar, se percataron que el mismo personal del hotel intentaba acabar con estas llamaradas, las cuales estaban consumiendo rápidamente una palapa de dos pisos. En el proceso de calmar el fuego y enfriar la zona, medios locales informaron que los bomberos tuvieron que usar dos pipas de agua, lo que son aproximadamente 10.000 litros. Lo que después se estuvo informando es que este hotel pertenece al actor y empresario, Roberto Palazuelos, mejor conocido como el Diamante Negro. Los bomberos también informaron que probablemente la posible causa del incidente de fuego fue el acumulamiento de gas LP. Al parecer, este se llevó a cabo en un calentador de agua. En este incidente, lamentablemente fueron afectados dos trabajadores. José Antonio Santi recibió quemaduras de primer grado en el rostro y en el brazo. Inmediatamente, él fue trasladado a un centro hospitalario para poder ser atendido. Mientras tanto, Javier Tun únicamente tuvo una quemadura de primer grado en la palma de su mano. Y a pesar de que no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital, los paramédicos que arribaron al lugar lo atendieron inmediatamente. A través de una pequeña entrevista con el programa Ventaneando, Roberto Palazuelos dio sus primeras declaraciones, asegurando que gracias a Dios fue una cosa muy pequeña. Con sus propias palabras se le aseguró. Se prendió fuego un boiler de una de las cabañas de hasta atrás. Estas sí son las que se le rentan a los huéspedes, pero se controló muy rápido. Se consumió la cabaña, pero ahí finalmente llegó el fuego. Claro que estaba la situación de que este incidente se podría correr a otros hoteles, pero los vecinos ayudaron mucho. Toda la gente estuvo ayudando, gracias a Dios logramos controlarlo. Por eso quiero agradecer a los bomberos, a los policías, por todo el apoyo que nos dieron. Este incidente al parecer fue provocado por el acumulamiento de gas LP en un calentador de agua que se estaba quemando en el segundo nivel, en su totalidad y en un primer nivel el 30%. Lo que quiere decir que este hecho no tiene nada que ver con el incidente previo que vivió Roberto Palazuelos cuando unas personas intentaron prenderle fuego a ese mismo hotel. En diciembre del 2020 dimos a conocer la noticia de que dos personas intentaron prenderle fuego, por alguna razón al hotel de Roberto Palazuelos. El martes 8 de diciembre del 2020 fueron captados en video un hombre y una mujer vestidos como turistas. El hombre se acercó a una palapa y haciendo uso de su encendedor, como si fuera algo bastante normal y prende fuego. La mujer que se encuentra con él solamente está viendo y vigilando que nadie venga. A través de redes sociales este video fue publicado por el mismo Roberto Palazuelos. Un mes después, a través de una entrevista con medios de comunicación, Roberto Palazuelos aseguró que ya conocía las identidades de estas personas, comentando que en la carpeta de investigación acusan la falta de intentar quitarle la vida a terceros, en grado de tentativa, por afectación a la propiedad. Esto pasó después de que Roberto Palazuelos diera a conocer que supuestamente estas personas le hicieron un comentario a uno de los meseros, donde bromeaban con prenderles fuego mientras estaban vivos. El móvil de esta presunta falta, según Palazuelos fue la molestia, por la cuenta que tuvieron que pagar al utilizar los servicios del hotel, la cual ascendía a los 2.300 pesos. En esta carpeta de investigación, Roberto Palazuelos pidió que se hiciera énfasis en el hecho que dentro de la cabaña que ellos intentaron prenderle fuego, había niños. Al parecer, en la carpeta esto estaba señalado muy ambiguamente, y Roberto Palazuelos les dijo que hicieran énfasis, porque eso era muy delicado. En la más reciente entrevista que dio aventaneando, Roberto Palazuelos también aseguró, Se acaba de celebrar una audiencia con el juez, del control que trae el procedimiento. En esa audiencia ya entregó la Comisión Nacional Bancaria toda la información de la persona a la que pertenece esa tarjeta bancaria con la que pagaron. Esta información va a coincidir con los nombres de la gente que ya sabemos quiénes son, y estamos a punto de vincular a proceso. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, y para que lo sigas checando, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.